Gerardo, buenas noches, gracias por recibirnos y bueno, ya preparando todo para esta cierta cantidad de eventos que se van a dar en esta fecha de verano. Sí, hoy hicimos la presentación de lo que son los eventos de carnaval y aniversario, así que empezamos este 18 de febrero con el carnaval, con las comparsas locales, una comparsa de San Francisco y el cierre en el desfile de comparsas de Marimarí, que es una comparsa de Gualeguaychú, realmente muy reconocida a nivel nacional, ya estuvo aquí una parte de esa comparsa, realmente hizo un espectáculo hermoso, se los recomiendo a todos los que les gusten este tipo de demostración de carnaval. Y esa noche cerramos musicalmente con la barra, en lo que sería el festejo de carnaval. Después al sábado siguiente, el 25, tenemos un evento que es el primero en esta característica que hacemos, con la idea de que perdonen el tiempo, se llama Sabores de mi Pueblo, y es un concurso de carne asada a la parrilla, en la cual 20 instituciones van a estar representadas por grupos de cocineros, de asadores, donde la carne va a ser provista por el frigorífico local, con las carnes Magret, y luego del evento se va a elegir al ganador de este concurso, y todas las porciones de las carnes que se han asado van a ser vendidas entre el público, y lo recaudado va a estar destinado a la Comisión de Discapacidad, que ya hace un tiempo que viene trabajando, en el desarrollo de emprendimientos productivos y laborales para la gente con discapacidad, y va a haber a su vez dos bufets, uno para cada club, para que también recauden este dinero, y en ese caso el evento musical va a estar a cabo de un grupo que hace una música muy parecida a la de los techies, de hecho uno de los integrantes, un ex techies, se llama Yo Callas, y el humor del Popo Giaveno, que creo que todos lo conocemos en esta zona, y que hace un humor muy familiar, muy sano y muy divertido. Y bueno, cerramos el sábado 4, que en realidad nuestro aniversario es el 1 de marzo, pero como es un día de semana lo trasladamos al 4, en donde tenemos ya una oferta musical que tiene como eje central a los manceros santiagueños, y un número que hemos agregado hace muy poquito, que es Alejandro Lerner, que creo que es un músico de una trayectoria que le gusta a todos los sectores de la sociedad, y que hace una música, bueno, de calidad y con temas muy conocidos. Así que va a ser realmente un gusto y un gran evento cultural, tener dos expresiones musicales del tipo de los manceros santiagueños y de Alejandro Lerner, el sábado 4 de marzo, aquí en Justiñano Posse, y todos estos eventos son de entrada libre, gratuita, la gente puede traer lo que quiere tomar, lo que quiere comer, la idea es que la gente venga a disfrutar, que los posenses y los amigos de la zona disfrutemos de un evento al aire libre, todos juntos, un evento post pandemia que ya empezamos a salir y a recuperar nuestra vida, y lo hagamos con estos eventos de calidad, que sabemos que la cultura también le hace mucho bien al espíritu. A eso iba, ¿no? Porque son eventos gratuitos y muchos se preguntarán ¿por qué la nota con el intendente? Bueno, porque es todo organizado por el municipio, ¿no? Y gratuito, en tiempos tan difíciles, con artistas, número uno. Digo, ¿cómo se hace, no? ¿Cómo se logra, más allá del trabajo de tantos años, no? Sí, se hace con planificación, disponiendo en los presupuestos la partida cultural correspondiente, haciendo las previsiones, teniendo un municipio ordenado, con las finanzas saneadas, un municipio que hoy nos permite no solamente estos eventos culturales, sino que al mismo tiempo estamos haciendo obras públicas, como cordón cuneta, pavimentación, estamos trabajando en el hospital, agregándole cuatro habitaciones más, que dentro de un par de meses, calculo que ya las terminamos. Estamos, estos monitores que ustedes ven aquí, son, los estamos probando, son dos monitores que están comprados para el sistema de alarma comunitaria, que es un sistema de 17 cámaras que hemos comprado, que está pronta a su instalación y que va a ser monitoreada por estos monitores y con personas que estén haciendo prevención y vigilando estas cámaras, así que... ¿Este programa tiene que ver con lo que ya habíamos hablado en algún momento, con Acuerdo Mendoza? Exactamente. Es ya la puesta en marcha del programa de alerta comunitaria que nos cedió tan generosamente Godoy Cruz, la Municipalidad de Godoy Cruz de Mendoza. Y, bueno, estas 17 cámaras disponen de las cámaras de los ingresos con lector de patente. Bueno, un sistema que creemos que va a ser muy importante en cuanto a la prevención o a la resolución de un delito. Entonces, bueno, como te decía, todo esto se puede hacer al mismo tiempo cuando uno tiene las finanzas ordenadas, cuando tiene saneado el municipio, equilibrada las cuentas. Así que estamos realmente muy conformes con lo que estamos haciendo. Y volviendo un poco a lo que tiene que ver con los eventos, está presenciando un poco lo que es el lugar del Centro Cultural. También aquí han trabajado mucho para que hoy esté como en las condiciones que se encuentran. Sí, todos los eventos estos que te mencionaba van a ser en este predio. El desfile de las comparsas va a ser por la Avenida Libertador, al frente del Centro Cultural. Y el resto de los eventos aquí en el predio. Sí, hemos trabajado muchísimo. Esto lo inauguramos hace dos años atrás. Que también nos parecía un objetivo muy, muy difícil, porque reconstruir lo que es esta estación de tren originalmente, porque hasta las tejas son originales, se levantaron todas, se pusieron con el sistema original de encastramiento y contención con el alambre. Aquellos containers realmente también nos parecía difícil de lograr, de alcanzar y han quedado hermosos y muy útiles. Esta tarde viene, estaban haciendo un curso de robótica para niños y realmente es admirable lo que van a incorporar esos chicos de conocimiento tecnológico. Te decía recién, uno tiene la sensación del deber cumplido cuando ve todo esto que años atrás quizás era impensado. Y hoy, bueno, nos podemos ir tranquilos porque POSE ha crecido, ha crecido en calidad, ha crecido en una relación institucional del municipio con las demás instituciones, cooperativas, comercios, industrias. Así que realmente me voy muy contento. Lo vive de alguna manera especial, digo, porque también es su último año de mandato como intendente. ¿Qué le llega a esa, qué sensación le transmite? Sí, este pensaba los otros días cuando organizamos esto, es mi último aniversario en la gestión. Y bueno, uno lo toma mirando un poquito para atrás, realmente con nostalgia y con orgullo y con satisfacción de ver todo el camino que hemos recorrido y haber empezado en aquel 2011 con el centenario del pueblo y haber traído una figura como León Gieco para celebrarlo, nos parecía algo inalcanzable. Y a partir de ahí, bueno, nos propusimos trabajar en todos estos eventos y creo que hemos cumplido con la gente, hemos cumplido con el mandato que nos han dado, no solamente en la cultura, en la salud, en la obra pública, en todo lo que tiene que ver a la asistencia y la presencia del municipio. Así que uno ya empieza a hacer un balance de retirada. Y como te decía recién, es una mezcla de nostalgia, pero de satisfacción del deber cumplido. ¿Le da ganas de seguir avanzando para ir un poquitito más adelante, digo, en su carrera personal política? La verdad que sí, en el sentido de poder llevar y transmitir lo que uno aprendió aquí, que es una enseñanza que me la dio el cargo, pero me la dio también mi pueblo, mis vecinos, aceptando tanto los aciertos como los errores, modificándolos, aprendiendo. Y toda esta experiencia yo creo que sería útil y me gustaría llevarla a otro nivel, quizás a la provincia, a donde, bueno, donde me puedan necesitar o donde pueda ser útil. Así que, pero nuestro espacio todavía no ha definido su candidato a gobernador, así que tenemos que esperar un poco a ver cómo se organiza todo esto. Pero ojalá tenga la oportunidad, porque me gustaría. También esto tiene que ver un poco a esperar a lo que decía también la provincia en cuanto a las elecciones para poder diagramar. Claro, también estamos esperando la fecha de la provincia, porque de acuerdo a la ley electoral tenemos la oportunidad de hacerlo un mes antes o un mes después. Así que no podemos fijar fecha de antes, después o ir junto con la provincia hasta que no la tengamos. Bien, le agradecemos por el tiempo y bueno, que sea todo un éxito los eventos. Muchas gracias y los espero para que nos acompañen y a todos los vecinos de la zona van a ser bienvenidos. Gracias. 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 Gracias.